¡Hola! ¡Fantasmitas! ¿Cómo están? Y... ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejorcísimo de la vida El día de hoy les traigo un caso Yo pensé que ya había cubierto todo Bueno, no todo, pero a lo mejor la mayoría de casos de los Warren Hasta que me topé con este que yo dije ¡Wow! Creo que este nunca lo he traído aquí con ustedes Y justo ahorita pues que los Warren otra vez con las películas y demás Porque pues se estrenan con Juro 3 Entonces dije, bueno, les voy a contar otro caso Que a lo mejor ustedes no lo habían escuchado Que creo que no es a lo mejor tan tan famoso como los que hemos visto ya por películas Pero aún así está muy fuerte Aún así los Warren tuvieron que ver ahí Y fue una casa súper mega ultra poseída ¿Ok? Así que el día de hoy vamos a estar hablando de ese caso Ustedes díganme en los comentarios si ya habían escuchado sobre esto O demás A pesar de que está lloviendo hace muchísimo calor Y me lo estoy aguantando con el cabello suelto por mí Ya me hubiera rapado casi casi Pero bueno, antes de comenzar recuerden seguirme en mis redes Esta es la tercera semana que vamos a hacer de regalando tarjetas Netflix en domingo O sea, cada domingo salen dos ganadores de dos tarjetitas Netflix Y lo único que tienen que hacer es seguirme por allá Y participar... No, participar no O sea, interactuar con lo que yo hago Por ejemplo, likes a las fotos, comentar, las historias, las encuestas, las preguntas Eso es todo Ya con eso ya están participando Y cada domingo salen dos ganadores Si tú estás viendo este video y no estás suscrito a este canal Yo te recomiendo que te suscribas De verdad te va a gustar mucho Te vas a divertir Y todo lo demás Y si tú estás viendo este video Pues... ¿Qué te parece? Si... Todos mis fantasmitas le damos like Ya le damos con la lengua, con la nariz Pues ahora igual con... Pues con el codo O sea, un codote para el likeito Así, ¿ok? Ahora sí ¿Qué les parece? Sí, vámonos directo con este videíto Que está... Ay, de verdad yo no sé Cómo sobreviven en la playa o no sé Así que este caso es en Connecticut En Estados Unidos Y casualmente un montón de casos que tienen que ver así como paranormales De brujería o de brujas así como malas y cosas así Muchos, muchos son en Connecticut ¿Por qué? No sé qué hay ahí Y este es uno más Porque de hecho se le llama así como que el caso de Connecticut Porque fue uno de los más grandes Pero bueno, ¿de qué va este caso? Esta es una familia, ¿no? De varios integrantes Ya saben, papá, mamá y pues hijos, ¿no? Uno de esos hijos tenía cáncer Entonces hacían muchos como viajes al hospital Y en esos viajes pues de repente el hijo que tenía cáncer que se llama Matt Matthew Pero bueno, le dicen Matt Pues se sentía mal Y pues se tenían que quedar como que ahí a medio camino donde se sintiera mal Entonces se dan de cuenta que las distancias en Estados Unidos a veces son súper grandes De que a lo mejor estando dentro del mismo pues la misma ciudad o cosas así Pues el hospital donde lo estaban tratando y su casa pues era un viaje largo Era un viaje pesado Y más sobre todo pues si le estaban haciendo sus tratamientos contra el cáncer Se sentía mal y se tenían que detener Se tenían que quedar ahí donde estuvieran O sea, rentar un hotel si se sentía mal a medio camino y así Entonces lo que decidieron pues el papá y la mamá de Matthew Fue como que buscar una casa que se rentara cerca del hospital Para más bien mudarse ahí Y que esos viajes de ida y de regreso al hospital pues no fueran tan pesados Una vez en una de sus tantas visitas que hicieron al hospital por Matthew Sarah, que es la mamá de Matthew Ve a un hombre que justo así Han de cuenta que cruzando la avenida donde estaba el hospital había una casa Y en esa casa estaban poniendo el aviso de que se rentaba una casa O sea, casa en renta, no sé qué Entonces Sarah se acerca y le pregunta Oigan, pues a ver cómo está la casa, no sé qué Era una casa grande Entonces fue así de que no pues Entonces nos venimos todos, nos mudamos todos Les digo, tenían más hijos Entonces pues no, todos vénganse para acá Al final la familia acaba comprando la casa O sea, porque la persona que la estaba rentando se las ofreció así de que Sí la rento pero pues no la quieren comprar ellos Así de que bueno, pues sí, la compramos Ahora ustedes se preguntarán Ah no, pues o sea, qué fácil, compran y venden Lo que pasa es que esta casa no estaba como tan elevada de precio Y al hombre le urgía como venderla Y cuando a ti te urge vender algo generalmente Como que lo malbaratas ya nomás para que se vaya Entonces pues cuando le preguntan así de que Oiga, ¿y por qué está vendiendo su casa con tanta, pues sí, prisa? Le dice, ah no, o sea, no pasa nada Pues simplemente la casa pues tiene su historia Porque antes fue una funeraria Y ellos así de que, ah, ok, o sea, pues sí, la casa funcionaba como funeraria Pero pues ya es casa normal, la compramos y nosotros nos mudamos Ahora, estaban en el hospital, Sara y Matthew Y dicen, no, pues vámonos a nuestra antigua casa Les digo, en aquel viaje largo Y pues ya empezamos a hacer la mudanza Pero Matthew justo se empezó a sentir mal Entonces lo que hicieron fue, a ver, tú papá Lánzate por los demás, lánzate como que a adelantar la mudanza Y pues Sara y Matt se quedaron en su casa nueva recién adquirida Porque pues Matthew se empezó a sentir muy mal Entonces ahí se quedaron toda la noche ellos dos solos Y, o sea, de verdad, hay veces que la energía y lo que hay en las casas Es tan fuerte que no tarda ni un segundo en que tú te des cuenta Que algo raro está ocurriendo ahí Pues esta fue la ocasión Porque Matthew decía que escuchaba cosas Que, por ejemplo, se veía su reflejo así en algún espejo En la ventana, ya saben, en cualquier cristal donde pues te puedas reflejar Y que veía como su reflejo como que se distorsionaba Y varias cosas así, o sea, los ruidos raros Pues, pero es una casa nueva que pues generalmente tú no sabes qué ruidos tiene Él se sentía mal Entonces esto fue lo que él dijo No, pues a ver, estas cosas pues son porque yo me siento mal No tanto porque esté pasando cosas raras Y así quedó Al día siguiente pues ya llega el papá con los demás hermanos Y se ponen a seleccionar pues sus cuartos Recuerden que les dije que era una casa grande Y pues bueno, si funcionaba de funeraria pues tenía que ser bastante grande Ok, entonces ya van seleccionando Yo este, yo esto y este, los hermanos, hermanas y demás No sé por qué Matthew selecciona el sótano O sea, la parte de abajo Que porque estaba muy padre, no sé qué Y que aparte tenía una puerta misteriosa secreta Más tarde descubre que esa puerta misteriosa Lo que hacía era llevar como que a la morgue que tenía la funeraria Pues cuando funcionaba de funeraria la casa Ya que se mudan todo a la familia completa Esta pues actividad que ocurre ahí Pues siguió, obviamente A veces la velocidad con la que ocurren cosas raras Pues es impresionante Pero recuerden que las energías nuevas como que despiertan lo que ya había ahí Entonces para mí no me sorprende así como de que Ay, la primera noche nos pasaron un montón de cosas Porque eso pasa Cuando algo nuevo, una energía nueva Aunque sea un animal, una persona, lo que sea Llega una energía nueva o una casa Como que le hace así al avispero de lo que había Entonces pues por eso pasan un montón de cosas Matthew que estaba solito en el sótano con la morgue ahí al lado casi casi Pues luego, luego le empezaron a pasar cosas porque él veía un señor como viejito Este señor viejito pues era como muy distintivo Lo podía reconocer porque tenía barba Lo veía perfectamente Y no solo eso Sino que también veía cuerpos humanos O sea, como cadáveres pues Con marcas en el cuerpo También veía otras criaturas extrañas Entre otras cosas Y pues tú pensarás Pues lo peor le pasaba a él Pero no, toda la familia estaba como que viviendo sus cosas por separado Pero pues nadie decía nada por lo mismo Porque ahí es una casa nueva Porque estamos aquí por Matthew Porque bla 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 Y nadie decía nada Pero también les pasaban cosas ahí arriba No nada más en el sótano Estando en el hospital No sé si ustedes han visto De que a veces los tratamientos Los ponen como que a varios pacientes de cáncer Que les están haciendo sus tratamientos Así como que Pues en una Pues como salón O en algún área específica Todos juntos Y estando ahí Matthew conoce a alguien Que curiosamente pues es Un reverendo Y le platica No, pues es que fíjese Que nosotros venimos aquí enfrente Y me están pasando estas y estas cosas También le cuenta que él está en el sótano Que la puerta misteriosa Que la morgue Y pues todo lo que veía El reverendo le dice Pues sí O sea, son espíritus La próxima vez Que te pase algo así Pues pregúntales Qué es lo que quieren Qué es lo que buscan Y pues ahí te va mi número Si me quieres hablar Yo soy reverendo Y pues te puedo ayudar No, pues que sí Obviamente pues Matt No tardó muchísimo En hablarle al reverendo ¿Verdad? Para decirle que Estaba viendo cosas otra vez A pesar de las visiones A pesar de que les apagaban Las luces Les movían cosas Lo más fuerte le pasaba a Matt Como les comenté Pues Matt Mientras trataba de descubrir Qué era lo que querían Los espíritus de ahí Pues las cosas eran como Peores O sea La familia empezó A encontrar como Crucifijos Por todos lados A pesar de que Pues no eran de ellos Y la casa ya tenía sola Pues un rato Esto era un hecho Que les llamaba la atención A toda Pues sí A todos los miembros De la familia Pues sí De repente los crucifijos Aquí y acá Eso no es muy normal Que digamos Además de la morgue De todo el equipo Que todavía estaba ahí Para pues ya saben Preparar los cadáveres Y demás Que eso por sí solo Es así como Que sí Es normal Que tengan las herramientas Y todo así Pero pues es un poco Creepy para las personas Que no se dedican a eso Que todavía esté eso ahí ¿Verdad? También encontraron Una gran 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 cantidad De fotografías De personas posando Con sus familiares muertos Que esto se acostumbraba Pues hace muchos años Pero aún así Pues es un poco creepy Toda la familia Comenzó a darse cuenta De que algo muy malo Estaba pasando en esa casa Y el por qué Pues la habían vendido Con tanta prisa ¿Verdad? Porque realmente Lo que vivía ahí O sea Lo que ya estaba ahí Eran apariciones demoníacas No era cualquier espíritu Las puertas Se abrían Y se cerraban solas Obvio Las luces Se encendían Y se apagaban Solas también Había olores extraños Que se esparcían Por toda la casa De esas veces Que No sé Nadie en tu familia Fuma Ni nada Y de repente Un olor súper Súper fuerte A cigarro Pues hagan de cuenta Así Además Comida fresca Comida recién comprada Recién hecha Se podría Así Se echaba a perder Enseguida No era normal Se escuchaban Pasos En toda la casa A todas horas ¿Ok? No importaba Si fuera día No, noche Y demás Y las voces Extrañas Durante toda la noche Esto lo escuchaban Todos los miembros De la familia No nada más Obviamente pues llega El momento En el que Pues los ataques Se vuelven tan violentos Ya tan Que no los puedes aguantar Así por sí solos Que pues las personas Decidieron pues ya Llamarles a los Warren ¿Saben qué? Ya no podemos vivir aquí ¿Qué está pasando? Pues ya Fueron los Warren Los Warren Obviamente No tardaron en darse cuenta De que sí Efectivamente Algo malo pasaba O algo muy malo Pasaba ahí en esa casa Y que pues la familia Decía la verdad Sí Había algo muy raro ahí De hecho Ed Warren En un programa En una entrevista Que le hicieron Dijo que él Veía en la casa Apariciones de dos niñas Jugando y riendo En la habitación principal Pero cuando Ed Las vio Y quiso también Como hacer cárceles A los espíritus Como para investigar Pues qué era lo que Estaban haciendo ahí Y demás Pues las niñas Desaparecieron De este caso Hay una película Ajena A toda la saga De los Warren Pero Lorraine Warren Fue la que dijo De que pues El caso Realmente es que Es mucho más Aterrador En la vida real Que como lo pintan En la película Y que aún así Pues la película Es muy fuerte A pesar de todo lo malo Que pasó en esa casa Y de cómo los asustaban Y que la morgue Y tantos espíritus Ahí La casa Ahorita ya está Libre de espíritus O sea Entonces que realmente Los Warren Si lograron Como expulsarlos O mandarlos A donde deberían De estar Al más allá O lo que sea En el más allá O en el más acá Los lograron mandar Y que la casa Está actualmente Libre de espíritus Y lo más importante Pues libre De las presencias Demoníacas Que ahí vivían Y ahora Ustedes se preguntarán Ok Pero por qué había Tantos espíritus Demoníacos ahí Se suponía Que en esta casa Además de servir Como una morgue No nada más Era su única función Se suponía Que había Personas Que hacían Rituales Con los cadáveres Y pues Esa persona Curiosamente Había desaparecido Y habían encontrado Varias tumbas Todavía en la casa Pero las tumbas Estaban vacías Es decir Como que alguien Pues había usado Los cadáveres Para algo súper malo Y nunca habían encontrado Ni los cadáveres Ni la persona Que hacía los rituales Ni nada O sea Hagan de cuenta Que alguien rentó La casa Oiga vengo Voy a poner Un negocio aquí Ah pues cuál Una funeraria Ah excelente Y pues ya Pero ahí pasaban Un montón de cosas Les digo Hacían rituales Trataban los cadáveres Y demás Muchas cosas Realmente es que Eso de que era una morgue Como que nada más Era la tapadera Para los rituales Que se hacían ahí Y pues así como Ahí estaba Un día las personas Al día siguiente Ya no estaban Nunca se supo nada Y se supone que Pues todos los espíritus Muchos enojados Estaban ahí en esa casa Más el espíritu De esta persona Pues que hacía Los rituales Y eso era Como que uno De los Pues sí De los espíritus Más enojados Más malos Que había ahí Y pasaban Un montón de cosas O sea Por ejemplo De que Además de todo Lo que les dije La comida Les echaba a perder Que esto Que el otro Llegaban por ejemplo A su casa De estar toda la casa Sola O de que Ah bueno Vamos a dejar A Matt Ahí al hospital Nosotros vamos a hacer Otras cosas Mientras Y a ver Vamos por Matt Al hospital Llegaban Ya no estaban No pues ya se fue A su casa Ah ok Pues íbamos a pasar parol Pero pues bueno Está cruzando literal Iban a su casa Todos los muebles De la sala Hacía pilados Uno encima de otro Y Matt así Como que con las uñas Con sangre Y así de estar Rascando cosas Y cargando cosas Y así de O sea Era ya un estrés Completo Ok se acaba de activar Siri sola Era un estrés Completo Que el comportamiento De Matt Lo que ocurría En la casa O sea Tuvieron que salir Corriendo de ahí Y tal vez Si no hubieran salido Corriendo Pues algo más Malo Ocurriría ahí Ya saben a lo que me refiero ¿Verdad? Y bueno Fantasmitas Pues diganme ¿Qué opinan de este caso? Esta ocasión Si es Como que La casa La que era La mala No tanto Las personas No tanto De que Los espíritus Estuvieran atados A las personas O algo así Pero bueno Díganme en los comentarios Si ustedes han visto La película En la que está Como basada Este caso Si ya conocen Este caso Y demás Bueno Les mando muchos besos Nos estamos viendo Al siguiente videíto Y pues recuerden Que subo cuatro videos A la semana Para que estén pendientes También chéquenlos De la semana pasada Los espero en mis redes sociales También en TikTok Subo diario Y bueno Eso ha sido todo Les mando muchos besos Bye Bye Y pues Que subo cuatro te Díganme enhö Tres Klatú